La cantante Tokisha Altagracia Peralta de nuevo es tema de reacción en las redes sociales, en esta ocasión se debe a unos videos que circulan en las redes sociales, en que se observa la urbana con grupo de jóvenes ingiriendo alcohol y bailando de manera provocativa. A ritmo de la canción, Eléctrica, que tiene como colaboradores a los cantantes Rosmailin y Rochi RD, Tokisha disfruta del ambiente rodeada de chicas y chicos. Ojalá y esta acción no les traiga problema a la cantante Tokisha, ya que se rumora las féminas podrían ser menores de edad, por otro lado y hablando de espectáculos. La insuperable se retira biopolímeros de los glúteos en Colombia. La insuperable, confirma que se retira biopolímeros de los glúteos, la artista urbana, Indira Luna, conocida como la insuperable, confirmó este miércoles a través de su cuenta de Instagram. Arroba la insuperable, que se retiró los implantes que tenía en sus glúteos, la artista explicó que viajó hasta la ciudad de Medellín, Colombia, para que el reconocido cirujano plástico, Carlos Ramos, le retirara los biopolímeros. La artista había informado a través de la misma vía a sus seguidores que se retiraría los implantes de los glúteos, aunque aclaró que no era por cuestiones de salud, específicamente. También, el galeno confirmó el procedimiento médico al publicar videos en su propia cuenta en las redes sociales. He decidido tanto por salud que es lo primero, estéticamente también, el retiro de los biopolímeros, dijo en unos videos publicados en su Instagram. Además, la cantante documentó su estadía en Medellín con varias publicaciones en su cuenta de Instagram, compartiendo las incidencias de su paso por la nación suramericana.